Y en este 2009, llegamos a la mitad del 2008, pero estamos empezando en el 2009. Y creo que es la primera vez, de acuerdo a las condiciones que está prevaleciendo, que en el 2009 vamos a entregar el 100% de los proyectos, por primera vez en el mismo año. Esto vamos a hacer un esfuerzo ahí por parte del gobierno, por parte del ayuntamiento, está hoy también contestando cómo cumplir estas cosas, ¿no?, con los recursos y cumplir con el programa, que es que nos exige un poquito de la federación. Pues es el proyecto grande. Entonces, hoy empezamos con 16 aquí en San Felipe, con un apoyo de 981 mil pesos, pero con la aportación de 483 mil pesos aproximadamente de los beneficiarios, para un total de 1.467 mil pesos en proyectos. Eso significa este trabajo. Muy bienvenidos y gracias, muy buenos días. Muchas gracias para su equipo y celebra la cantidad de 100 mil pesos. Muchas felicidades. ¿Es uno de esos? Yo me doy una vuelta ahí por la... A continuación invitamos a José Elmer Benito Zatarain, el proyecto segunda, y se la calla con la cantidad de 49 mil 537 pesos. Muchas felicidades. Ahora invitamos a Marcela López Vallardo, para su proyecto de lavandería y planta de un día. Con una cantidad de 25 mil 135 pesos. Paula Chávez Balcazar, proyecto servicio de internet, y se les da un apoyo de 57 mil 622 pesos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por los apoyos recibidos. Gracias por acordarse de nosotros, en nombre de todos mis compañeros. Que tengan buen día.